¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala suerte! ¡Otra partida! ¡Otra partida! ¡Vamos! ¡Otra partida no! ¡Una nueva partida, chicos! Tenemos que dar el 2 de pecho, ¿eh? No sé si... Ese estaba nadando. ¿Qué le pasa a ese homerico? ¿Va como nadando? ¿Tiene hacks? ¿Tiene hacks el tío? ¿Qué me va a ver cómo va? ¿Dónde va? ¡Compañero! ¡Míralo! ¡Atácales por sorpresa! Yo soy el francotirador. ¡Vamos, chavales! ¿Aquí hemos venido? Ah, pero unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos al lío, chicos, que tenemos códigetes. Para canjear los códigos de este juego, tenemos que ver aquí dónde ponen códigos. Y aquí es donde se ponen los códigos del juego. 7K. Bueno, tenemos dos porque pone aquí código de prueba. Código 7K es el primer código. Código que nos va a dar 1200 pavetes. Ahí lo tenemos, chicos, 1200 pavos. Y vamos a poner el código que nos pone aquí arriba, que es 10K. Es el código de prueba. Así que venga, vamos a canjearlo también. 10K. Códigazos del copo de bueno. Vale, que nos da otros 1200 pavos. Pues mira, tengo ya 2400. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Estoy aquí. Cago en 10. ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! 75. ¡Me cago en 10! ¡Toma! ¡Me he eliminado otro! ¡Soy una máquina! ¡Soy una máquina! ¡Toma! ¡Me han matado otro! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bien, 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 bien. A ver si les doy a los de la barca. ¡Que vienen los de la barca! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vienen! ¡Toma! ¡Me he cargado otro! ¡Toma! ¡Me he cargado! ¡Me he cargado lo de la barca! ¡Soy una máquina! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¿Cuántas kills llevo? Llevo un montón de kills, eh. ¡No, mierda! ¡Me ha matado! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Cuidado el de globo! ¡Cuidado el de globo! ¡El de globo no soy capaz, eh! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¿Por qué no puedo matar ahora? ¡Una vez que te maten ya no puedes matar a nadie! ¡Me cago en 10! ¿Por qué puntería más mala tengo? ¿Puede ser eso? Que cuando me matan ya no puedo... ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Toma, toma, toma! ¡Muere, muere! ¡Toma! ¡Acabo de matar a otro! ¡Ah, este debe ser que es de nuestro equipo! ¿Y cómo sé yo que son del otro equipo? ¡Dios! ¡Tenemos ahí una asesina! ¡Otra vez! ¿Dónde está el de globo? ¡La madre que los parelos de los globos, eh! ¡Es imposible! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¡Cuidado con los coches! ¡Cuidado con los coches! ¡Vamos por ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Elimina otro! ¡Elimina otro! ¡Bien, otro! ¡Elimina otro! ¡Elimina otro! ¡No! ¡Cabrón! ¡Está en el azul! ¡Está en el azul! ¡Se ha metido en el nuestro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Dios! ¡No doy ni una! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve, eh! ¡Balagueado! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Me he cargado otro! ¡Dios! ¡Estamos muy mal de puntos, eh! ¡Estamos fatal de puntos, chicos! ¡Estamos fatal de puntos! ¡Echame una mano! ¡Ve a echame una mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Han matado por entrar en zona VIP! ¡Los pobres no podemos entrar en zona VIP, chavales! ¡Eh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eliminado otro! ¡Ahora por carretera, chavales! ¡Por carretera! ¡Toma! ¡Me he cargado otro! ¡Soy una máquina! ¡Soy una máquina! ¿Cuántos puntos tenemos? ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Cuidado que vienen por ahí! ¡Que vienen por ahí! ¡Bien, bien! ¡Me he cargado otro! ¡Me he cargado otro! ¡Soy una máquina! ¡No soy yo aquí el mejor de todos, eh! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¿Hay alguien por aquí? ¡No! ¡No hay nadie por aquí! ¡Avancemos todos juntos y poquito a poco! ¡Quedan seis minutos y pico! ¡Disparemos de lejos! ¡Oh, se mueven! ¡Estálos quietos! ¡Se ven muy chiquitillos! ¡Cuidado con el de globo azul! ¡Seguimos avanzando, chavales! ¡Me cago en diez! ¡Estoy apoyando, estoy apoyando, estoy apoyando! ¡Vamos! ¡Avancemos! Esto es una chica, pero no sé si está con nosotros o con ellos. ¡Me cago en diez! ¡No soy capaz, eh! ¡Avancemos más! ¡Cuatro minutos y medio, chavales! ¡La remontada! ¡Cuidado del globo! ¡Cuidado del globo! ¡Avancemos, avancemos! ¡Vamos, mis valientes! ¡Vamos, mis valientes! ¿Estoy muy lejos o qué pasa? Es que es difícil saber... ¡Ah! ¡Este es de las mujeres! ¡Me cago en diez! ¡Que viene detrás mía! ¿Qué le pasa? ¡Que no, pues sí que vale, matarlo! ¡Equipo! ¡Bien, bien, 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 bien! Mi equipo me ha ayudado, mi equipo me ha ayudado. Bien, bien, perfecto, perfecto. ¡Voy a invadir la zona! ¡Oh! ¡Me cago en diez! ¡Esto está mal programado! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Yo no sé cuántas muertes he hecho, pero yo he ayudado, eh. He ayudado bastante. Bueno, chavales, para nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue mínimo a 500 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videítos para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales, me despido. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Haduken!